Eso es. ¡Bien, Antonio! Oye, ¿crees poder hacer eso en el partido? Híjole, pues, lo voy a intentar, padre. No me digas eso. Tienes que hacerlo una, dos o tres veces. Tienes el don, muchacho. Te lo digo yo, que tengo buena vida. Ahora vamos a practicar remates de cabeza a la portería. Ve por Javi, que tiene que centrar. Padre, yo creo que mejor lo dejamos para después. Está un poco desconcentrado. Voy a prohibir las visitas femeninas a los entrenamientos. ¡Sí, señor! ¡Ey! ¿Es tu hermana? Sí, sí, yo sé. No espanzas la camisa, ¿eh? Qué mal que me veo. Ay, muy gracioso, amor. Ahora que veas cómo domino la cancha, vamos a cambiar de opinión. A ver. ¡Qué raro, qué raro! ¡Aca! ¿Qué tiene, qué tiene? Ah, ¿eh? ¿Usted qué pina, eh? Pues, la pinta es lo de menos. Lo que importa es que rindas en la cancha. No. Mañana a las cinco nos vemos para iniciar el entrenamiento. No podía ser a las seis. Es que a las cinco tengo junta. Ingeniero de la mañana. No me la fiegue. ¿Tampoco es manda? Todos tenemos trabajo que cumplir. Así que hay que darle temprano. Nos vemos mañana en la cancha. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, comandante. Con permiso. Ay, que me fui a meter. No, pero vas a venir conmigo al entrenamiento, ¿verdad, amor? No. 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 No.